¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Entonces, invítelo para que esté con nosotros el viernes. Vamos a predicar la palabra, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar la oración de fe y prepárese porque también vamos a sellar esa oración con la cena del Señor. Nos toca tener Santa Cena. Yo estoy contento porque ahora lo haremos juntos con Cecilia, no a la distancia, sino que aquí juntos. Que por cierto, le comento, vamos a tener un servicio súper especial muy pronto, aquí familiar, para la dedicación de Harold Enrique al Señor. Bueno, creo que este mensaje es la más grande revelación de Dios para su Iglesia. No es la revelación del Antiguo Testamento, del Pacto, del Mesías. Tampoco es la revelación del Apocalipsis y los últimos tiempos. No, esta es una revelación particular para la Iglesia del Señor Jesucristo, la más grande que usted pueda recibir. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo hoy. Oro a Dios que use mi lengua como pluma de escribiente muy ligero para poder escribir en sus corazones. Y le ruego que usted tome las escrituras y que después vuelva a leerlas, medite en ellas. Verdaderamente es una cosa extraordinaria. De primero y a manera de introducción le voy a decir por qué creo que es tan importante. ¿Por qué le llamo la más grande revelación de Dios para la Iglesia? Le llamo así porque, a ver, se recuerda mi analogía de la moneda. Tenemos los cuatro evangelios que vienen siendo un lado de la moneda y ahí vemos que todos los discípulos del Señor Jesucristo pudieron ver, a ver, percibir con sus sentidos. O como lo dice Juan, Juan lo explica tan bien, ¿no? Lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos, tocante al verbo de vida. Entonces ellos están hablando de lo que ellos percibieron desde el punto de vista natural. Vieron a Jesús, convivieron con Jesús, le vieron sanar a los enfermos, le vieron echar a los demonios, le vieron detener a la tempestad, le vieron hablarle a la higuera y sobre todo le vieron orar al Padre que inspiró aquello, enséñanos a orar. Entonces ellos vivieron, voy a decir, con Jesús el Cristo. Es un lado de la moneda. Pero luego del otro lado, el apóstol Pablo, que no vivió, no convivió con el Señor Jesucristo, que no tenemos ningún récord de que lo haya conocido en vida, el apóstol Pablo recibe directamente de Dios, directamente del Espíritu Santo, recibe la revelación de lo que pasaba en el mundo espiritual. A ver si lo digo de esta manera. Desde el mundo, desde el punto de vista, desde el mundo natural, tenemos nosotros el relato de los evangelios. Pero del otro lado, desde el punto de vista de lo invisible, desde el punto de vista de lo espiritual, tenemos la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Por eso se llama revelación paulina. Por supuesto que esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, el Logos, el Nuevo Testamento. Pero se llama paulina simple y sencillamente porque le fue revelado a Pablo. Entonces, esa revelación es la revelación más importante que puede haber para la iglesia. Y fíjese usted, no se podría entender el libro de hechos de los apóstoles como estos hombres, que eran pescadores, hombres sencillos, incluso Pedro negó al Señor, atacó a Malco, le lastimó la oreja, etc. Cómo en unos días son absolutamente transformados por el Espíritu Santo y hacen proezas, maravillas por todas partes. Bueno, ellos llegaron a comprender cuando el Señor les abrió los ojos esta revelación. Y esta revelación tiene el potencial de cambiarnos la vida. Ya usted sabe bien de cuál es mi interés, ¿verdad? Mi interés es conformar un grupo de discípulos, un remanente, si lo quiere decir así, que tengamos verdadera devoción, fervor e interés en agradar a Dios, en ser, ser con S, hacer, hacer con H y con C, y llegar a la altura de las expectativas de Cristo y honrar el sacrificio del Señor Jesucristo haciendo las obras que nos mandó a hacer. Y por supuesto que ahí entra la palabra de Dios como base. Y usted se da cuenta de lo que leemos la palabra, de lo que exponemos la palabra y el valor inmenso de la predicación expositiva. Pero a la par, un segundo elemento que hemos estado enfatizando en estos últimos programas, el elemento de lo sobrenatural. Porque Cristo es absolutamente sobrenatural. El Evangelio es sobrenatural. El Evangelio es una historia linda de milagros de todo tipo. Y nosotros queremos lograr, este es el propósito de mi vida en realidad, esta es la meta que me he propuesto, todo esto es lo que yo intento, a ver cómo se dice, mi intención es poner todas mis fuerzas, enfocarme en este propósito, en levantar un grupo de discipulado de 60 semanas, son 60 lecciones que básicamente tienen como cimiento esta revelación paulina. Y estas 60 semanas, se lo repito, tienen el potencial de cambiarnos la vida. Llevamos ya más de 1.200 inscritos en el discipulado virtual. Como ya viene el mes de diciembre, percibo que en realidad lo vamos a comenzar en enero. De esa forma yo ya voy a estar de vuelta en Guatemala, Dios mediante, y ya tengo más acceso a la tecnología y a los hermanos que me apoyan. Y voy a poder hacerlo una vez a la semana en vivo. Vamos a tener 60 semanas juntos para cambiar nuestras vidas. Yo le insto a que usted se apunte, que sea parte de este discipulado virtual. Llevamos 1.200, ahora ya tenemos la meta de 1.500, ¿verdad? Somos ambiciosos. Esto va a ser lindo. Esto se va a multiplicar por todas las naciones. Estos hermanos amados que me escriben desde La Plata en Argentina, o desde Patagonia, desde Neuquén, desde Buenos Aires, esos hermanos tan lindos lo van a multiplicar en Argentina. Igual los hermanos de Chile. A mí me emociona tanto. A mí me gusta mucho Chile. Me gustan todas las regiones de Chile, pero allá en Temuco, y Osorno, y Puerto Montt, Chiloé, todo me gusta mucho. Yo espero que haya muchos chilenos inscritos. Lo mismo digo para cada uno de los países. Los hermanos colombianos son especialmente amorosos. Y no digo nada de los mexicanos. Nos escriben de todas partes. Nos escriben de Chiapas, nos escriben de Veracruz, nos escriben de Sonora, nos escriben del norte de Monterrey, nos escriben del DF, por supuesto. Es decir, muchísimos hermanos mexicanos. Por cierto, les mando un abrazo fuertísimo. Igual en Estados Unidos, tenemos muchísimos seguidores, e incluso en Canadá. En Canadá, que a mí en particular me gusta tanto, la provincia de Quebec. Y tenemos gente en Quebec, tenemos gente en Montreal. Muy lindo, muy lindo. Así que yo les insto para que se inscriban. Imagínense, cuando nosotros vayamos avanzando en las 60 semanas, necesariamente nos vamos a topar, nos vamos a enfrentar o ser confrontados con la palabra de Dios que todos nosotros necesitamos. Necesitamos servir a Dios, evangelizar, disipular, bautizar, etc. Entonces ustedes mismos van a decir, Dios mío, entonces yo puedo ser un ministro competente, yo puedo ser un líder, un disipulador, y va a conseguir 10 gentes, o 12, o 15, no sé. Imagínense la multiplicación de esto. Es una cosa maravillosa. Nos toca preparar a la novia. Bueno, y ahora sí, voy entonces a iniciar el mensaje. quiero darle unas ilustraciones de lo que estoy tratando de hacer para que en realidad podamos comprenderlo. Cecilia y yo hemos estado platicando bastante del concepto de la conciencia de pecado y hemos llegado a la conclusión de que quizás no sea la mejor manera de exponer lo que estoy tratando de decir. Cuando yo hablo de que nuestro enemigo es la conciencia de pecado o el complejo de inferioridad o el sentido de condenación, lo que estoy hablando es lo siguiente. Fíjese usted. Nosotros nacimos bajo el pecado, con la naturaleza de Adán, con una naturaleza pecaminosa, con una, bueno, como lo dice, como lo dice Juan Calvino, totalmente depravados. No hay nada bueno en el ser humano hasta que tiene Cristo, hasta que por la gracia de Dios somos salvos. Entonces el ser humano ha vivido, se ha acostumbrado, se ha mantenido adentro de ese sentimiento de ser pecador, de ser menos, de ser, esta palabra es interesante, indigno, se ha mantenido pensando que es inferior, pensando que tiene sentido de condenación, porque está mal, porque es un pecador. Y luego viene Dios, como dice Efesios, que me gusta tanto, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces Cristo nos salva, Dios nos llama, nos acepta, nos adopta, nos llama hijos suyos, herederos suyos, coherederos con Cristo Jesús. Y el cambio es dramático. Pero la iglesia nos ha fallado en una cosa. La iglesia ha puesto un inmenso énfasis en predicar acerca del pecado. Mire esto que yo le voy a decir, no tiene nada de malo y no estoy criticando a nadie. Pero un evangelista, suele ir a la iglesia, encendido, lleno de unción, se prepara, etcétera, y se manda uno de aquellos mensajes terribles sobre el pecado, sobre la pornografía, sobre el adulterio, que por cierto tiene razón, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente? Oye y oye y oye. El interés del evangelista es que todos pasen al altar. Es un gran éxito para él si todos pasaron a arrepentirse. Sí, pero dejó a una gran cantidad de creyentes e hijos de Dios bajo ese sentimiento de inferioridad, de indignidad. Entonces, yo no soy digno, yo no puedo acercarme a Dios, entonces, yo no puedo orar y se pierde. Lo primero que se pierde, bueno, por supuesto, yo ya le hablé de la comunión y de varias cosas, vamos a repasarlo, pero lo primero que se pierde es la vida de oración. ¿Cómo me voy a atrever yo a orar? Pierdo la confianza, pierdo la relación de padre e hijo. Fíjese, mire cómo llega la iglesia a confundir las cosas que yo recuerdo una prédica que decía con la oración a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no y a veces no contesta. Dios mío, entonces, ¿qué fe tengo yo? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Se imagina usted de que Harold, mi hijo, dijera, es que mi papá a veces dice que sí, a veces dice que no y a veces no contesta, entonces no sé si se lo pido o no se lo pido. Es que no tiene sentido, hermanos. Yo entiendo que suena piadoso, suena religioso, pero no tiene ningún sentido. La iglesia nos, a ver, ¿cómo lo digo? Nos perpetuó esa conciencia de pecado, ese complejo de inferioridad, ese sentimiento de sentirse indigno, ese sentimiento de condenación y ahora voy a usar unos ejemplos. Mire, en nuestro tiempo esto ya no es tan real, pero tampoco está tan lejano si usted empieza a leer libros o a lo mejor y también ve documentales. En los años 1800 existía, especialmente en Estados Unidos, la esclavitud. Entonces, un finquero, un ranchero, ¿cómo le llamarían? No, plantaciones le llaman acá, iba y compraba a los esclavos. los traían de África y los exhibían ahí públicamente, les ponían precio, me parece que era un sistema casi que de subasta y la gente los compraba. Pero este dueño de la plantación era dueño de los esclavos, dueño de los esclavos como era dueño de las bestias de carga o de sus caballos o incluso de sus arados, era el dueño, como si se puede ser dueño de la vida de alguien más, pero así era. Entonces, él tenía, fíjese usted, una cultura de dueño, pero el otro, y esto es lo que yo quisiera mostrarle, el otro desarrollaba toda una mentalidad de esclavo, cultura de esclavo, se sentía menos porque valía menos, lo podían comprar y vender como si fuese un objeto, una cosa. Imagine usted, todos hemos visto alguna película, todos hemos leído historia, era un sentimiento demasiado fuerte, incluso la iglesia lo fomentaba porque las predicaciones en ese siglo, en el siglo XIX, estoy hablando de Norteamérica o de Estados Unidos en particular, e incluso, si quiero reducirme más, estaría hablando del sur, no del norte de Estados Unidos, sino del sur. Las predicaciones hacían un inmenso énfasis en el más allá, entonces los esclavos lo único que querían era morirse porque allá en el más allá vas a ser libre, pero acá eres un esclavo. Bueno, nosotros, querido hermano, querida hermana, así fuimos, esclavos del pecado, esclavos del diablo, incluso, dice la Biblia, compartimos la naturaleza de Satanás. ¿A usted le parece fuerte? Bueno, es que eso éramos. Así dijo el Señor Jesús, ¿se acuerda que les dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo? Y los sentimientos y los pensamientos y todo eso de la naturaleza pecaminosa, le pertenece al diablo. O sea, teníamos la naturaleza de Satanás. Ahora, fíjese, fuimos libres de la esclavitud. Este es el gran cambio, es enorme. Imagine usted cuando se dio la guerra, que fue una guerra de secesión, la guerra civil aquí en Estados Unidos, que culminó, incluso, ya terminada la guerra con el asesinato del presidente Lincoln. Cuando terminó, estos hombres son la primera generación que eran libres. Eran libres, pero tenían todavía la mentalidad de esclavos. Usted debe haberlo leído con seguridad, a mí me gusta mucho la historia. Los relatos de las personas que no lograban levantarse, una y dos y tres generaciones y no lograban. Bueno, voy a decirlo, yo no soy quien para opinar ni juzgar ni nada, pero todavía se da el racismo. Acabamos de ver ese movimiento de Black Lives Matter. Todavía, y estamos en el siglo XXI. Es muy difícil el ir cambiando la mentalidad. No es una cosa instantánea. Se necesita entenderlo para poder salir. O sea, usted tenía a veces hombres libres ya que seguían pensando como esclavos. Este es el ejemplo que el Señor nos da del niño. El niño es heredero de todo, pero como es niño, entonces vive bajo tutores y no se entera de todo lo que tiene. Este es un tipo para decirnos que la iglesia no puede vivir en un permanente estado de niñez espiritual. Tiene que crecer y la revelación paulina es clave en ese crecimiento porque la revelación paulina hace lo que hizo el decreto de liberación de la esclavitud. ¿A qué me refiero? Bueno, un día, un día, el Congreso en Estados Unidos tuvo que votar y tuvo que destruir la ley de la esclavitud. Y entonces se proclamó la libertad. Hay un gran monumento para el presidente Abraham Lincoln y su movimiento. Que por cierto, también hay una película preciosa de cómo luchó y cómo batalló para lograr que pasaran ese decreto y fueran libres todos los esclavos. Bueno, si usted hubiera estado en ese tiempo, pues usted se hubiera dado cuenta que un lunes era esclavo y que para el próximo viernes ya era un hombre libre. No es fácil asimilarlo. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de los vicios, éramos esclavos de la mentira y de la depravación del ser humano. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos salva a través de Jesucristo. Entonces, ahora debemos adquirir conciencia, cultura, mentalidad de hombres libres, hijos de Dios. Y además, automáticamente pasamos a ser señores sobre el pecado, señores sobre el temor, señores sobre el diablo, señores sobre los demonios, señores sobre la enfermedad, señores sobre las dolencias, señores sobre las carencias, señores sobre las necesidades. Esto es un milagro extraordinario. Dios hizo todo eso. Y ahora escribe, la palabra de Dios nos dice, todo es vuestro. ¿O qué le parece esto? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. ¿O qué le parece esta otra? Aceptos en el amado. ¿O qué le parece Jesús 1.3? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿O qué le parece esto? Nos llevó, fuimos crucificados juntamente con Cristo y después resucitamos juntamente con Cristo. Él se sentó a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decirle? Mire, perdónenme si voy muy despacio, pero quiero dejarlo lo más claro posible. Pasamos de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, del pecado a ser salvos, santos. El tema es que si nosotros no lo sabemos y no lo vivimos y no lo actuamos, entonces seguimos siendo como que si fuéramos esclavos. Ya no somos, pero seguimos en el mismo círculo vicioso. ¿Cómo se rompe el círculo vicioso? Dios escogió cómo romperlo a través de dejarnos una revelación en su palabra que le llamemos revelación paulina es irrelevante. Si quiere, a partir de hoy hablamos del Nuevo Testamento y entonces vamos a ver las epístolas del Nuevo Testamento y nos vamos a enterar de lo que Cristo hizo, de lo que nos dio y de lo que somos y de lo que seremos. Esto va a cambiar nuestra vida. Yo le decía la semana anterior que la iglesia por siglos, por lo menos quince siglos, predicó e instruyó a la gente pero tengo otra palabra todavía que quisiera dar, no predicar, instruir, bueno, enseñó a toda la gente acerca del pecado. Una vez yo fui a predicar, tuve la dicha de predicar con dos personas fabulosas, siervos de Dios, ella era Fuchsia Pickett y él Johnson Cornwell y yo me acuerdo perfectamente porque justo predicamos el día de mi cumpleaños y entonces celebramos ahí un ratito con nuestra anfitriona, una pastora formidable, fantástica por cierto y nos pusimos a platicar y Johnson Cornwell me preguntó y tú de qué predicas y qué haces y cuéntame de la iglesia y cuéntame de Guatemala y una de esas me dio un comentario como que hubiera usado un bate para darme la cabeza me dijo yo te voy a contar algo para tu experiencia él quería sembrar algo en mí y me dijo fíjate que yo por muchos años me pasé predicando en la iglesia acerca del pecado y sabes que obtuve por muchos años pecadores claro obtuve el producto de lo que estaba sembrando entonces ahí es donde la iglesia ha fallado no necesitamos pasarnos hablando 15 siglos de los 7 pecados capitales sino que debemos nosotros predicar la revelación de Pablo el nuevo testamento el nuevo pacto Cristo resucitado eso es lo que debemos hacer ahí es donde debemos poner nuestro énfasis y eso nos va a libertar porque podría ser que usted tenga algo pero que no lo sepa a lo mejor un tío le dejó una propiedad una herencia pero si usted no está enterado no le sirve de nada entonces lo que yo pretendo con esta revelación es que nos enfoquemos en la palabra y aprendamos lo que el Señor nos dio voy a repetir algunos de los conceptos de la semana anterior de una forma breve yo le decía que la Biblia es una historia de revelaciones hay una revelación maravillosa en el antiguo testamento la entendemos a través del concepto del reino o la entendemos a través del concepto del pacto la mejor manera es decir todo el antiguo testamento apunta a Cristo es una revelación tenemos una segunda parte que está contenida en los evangelios es la manifestación del antiguo testamento la manifestación del pacto la manifestación del Mesías el hijo de Dios en la tierra luego viene la segunda revelación esta comienza en el capítulo 7 de Hechos y se ve claramente en el capítulo 9 que es como Dios levantó a un siervo que se llamaba Saulo y lo convirtió en Pablo es algo maravilloso de perseguidor de la iglesia al líder de la iglesia Dios mío maravilloso por eso se dice revelación paulina y número 3 la revelación maravillosa que dice así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Apocalipsis capítulo 1 versículo número 1 en términos generales entonces le estoy hablando de tres grandes revelaciones vamos a dejar de un lado de la Apocalipsis y vamos a dejar por el momento también de un lado la del Antiguo Testamento y nos vamos a enfocar en la revelación paulina Juan 1 1 ya se lo dije pero lo voy a leer lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida esto es Juan esto es lo que vieron ellos de un lado como le digo de la moneda esto es lo que vieron en el mundo natural pero nosotros vamos a entrar ahora a ver lo que vio el apóstol Pablo lo que Dios le reveló cuando Pablo se fue a Arabia cuando estuvo con el Señor y Dios le dio todo este entendimiento para que después nos lo escribiera le dije 15 siglos lo hice con toda la intención porque la iglesia pasó 15 siglos hablando del pecado bueno usted debe reconocer que la iglesia en realidad por esos siglos no los 15 pero muchos de ellos mantuvo a la gente en el oscurantismo tampoco la gente tenía opción para leer acuérdense que las universidades nacieron en el siglo 13 entonces no es solo culpa de la iglesia pero la gente se mantenía en el oscurantismo se mantenía en la ignorancia le llegaba un poco de información generalmente en la forma de tradición y eso llegó a pensar que era la forma de vivir bueno fue por eso decía yo 15 siglos fue la reforma protestante fue Martín Lutero fue Juan Gutenberg los que en realidad pudieron llevar la Biblia la palabra de Dios a toda la gente recuérdense que allá en el castillo estaba bueno no estaba prisionero estaba más bien asilado escondido Lutero y se entregó yo he estado más de una vez en ese salón que es tan inspirador un salóncito pequeño donde Lutero se entregó a la traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán al idioma sencillo al idioma popular al idioma del pueblo para que todos tuviesen la Biblia y la Biblia es la que en realidad nos liberó por ahí tengo mi libro del efecto de la palabra o del efecto de la Biblia más bien dice en los estados modernos no me recuerdo aquí atrás de mí está en los estados modernos la formación de los estados modernos se debe a lo que llamamos el imperio de la ley o el estado de derecho y eso proviene exactamente del concepto que se recibió directamente de la Biblia 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 de la Biblia